Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Dave Giraldo y estoy muy contento de presentarles mis 5 pedales de overdrive favoritos Bueno, en esta ocasión voy a estar usando un Azure Telecaster y estaré conectado a un amplificador Divided by 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pedales que les voy a mostrar a continuación son pedales que o han estado en mi pedalera anteriormente o están actualmente en mi pedalera y son de mis overdrive favoritos tanto para en vivo como para estudio Y el orden en que se los voy a presentar no importa Todos me gustan por igual y todos los uso casi por igual Así es que el primero del que les quiero hablar es este Benson Preamp Este pedal suena bastante como un amplificador Los amigos de Benson Amplification ellos se encargaron de recrear el amplificador Chimera en este preamplificador que en realidad es un overdrive tiene perillas de volumen, de drive, de altos y bajos Es un pedal bastante sencillo de manejar pero es un pedal muy especial y suena así Bueno el siguiente pedal del que les quiero hablar es este Timmy de Paul Cochrane en realidad es el único pedal que él hace y es solo una persona haciéndolo Si no estoy mal hay otra compañía que recientemente empezó a hacerlos a grande escala pero es un pedal en realidad muy económico me gusta mucho el sonido que tiene es un sonido muy único no es un sonido muy transparente pero eso es lo que me gusta a mí de los overdrives en este caso tiene una perilla de ganancia de volumen una perilla de compresión tiene estas perillas que son de altos y bajos cuando están hasta abajo no está creando ningún tipo de modificación al sonido y mientras le vamos subiendo va cortando sea bajos o sea altos es un pedal que me encanta mucho y suena así Bueno el siguiente pedal es un pedal hecho por JHS Pedals y se llama Morning Glory este es un circuito basado en el Blues Breaker de Marshall un pedal muy viejo pero lo recrearon de una forma increíble es un pedal que no tiene mucha ganancia y es un pedal que hace algo muy especial en las frecuencias bajas que me gusta a mí mucho las redondea y las corta de una forma que son muy agradables tiene tres perillas una de volumen una de drive y otra de tono y tiene un switch que modifica las frecuencias altas también y suena así bueno mi siguiente pedal favorito es este JHS Pedals Kilt este pedal es hecho recreando un pedal de los 80s que se llamaba X Pandora y es un pedal que he estado usando mucho en el ámbito worship y sé que muchos guitarristas worship también lo utilizan tiene bueno en realidad este pedal tiene tres funciones puede sonar como overdrive, como distorsión y como fuzz las perillas que tienes de tono, volumen, ganancia tiene este switch de flat que lo que hace es cortar las frecuencias bajas y tiene estos otros dos switch que nos puede hacer cambiar entre un sonido overdrive, un sonido distorsión y un sonido fuzz pedal que me encanta mucho y suena así bueno y por último quiero presentarles este pedal de Humboldt Electronics se llama el Magellan y es muy especial porque es muy dinámico el rango de ganancia es bastante amplio puede sonar desde overdrive hasta distorsión con mucha compresión tiene cuatro perillas una de volumen, una de tono, una de mid boost que aumenta las frecuencias medias y tiene esta perilla de drive es un pedal que me gusta mucho, lo uso mucho para guitarras líderes y suena así bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado mis cinco pedales favoritos de overdrive espero verlos en el próximo video acuérdense de suscribirse a mi canal y de seguirme en instagram nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima